Música Amigos, muy buenas tardes Un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores del canal de Youtube A nuestros clientes de los productos de las colmenas Hoy nos encontramos por acá en la zona rural Estamos acá en nuestro apiario Venimos a hacer una labor de alimentación a nuestras queridas abejas Ahí les dejo esta hermosa vista de nuestra querendona y trasnochadora y morena ciudad de Pereira En este caso zona rural El día de hoy pues venimos a hacer una alimentación mis amigos Hemos estado en una época de invierno, mucha agüita Y pues aquí es donde más tenemos que consentir a nuestras abejas Como les hemos contado Nosotros somos unos apicultores que más que extractivistas De los productos de las colmenas También somos conscientes del bienestar animal Entonces nosotros en cuanto a esta alimentación Lo que vamos a hacer es una alimentación muy sana Una alimentación natural A base de tortas proteicas Nosotros no damos jarabes de azúcar Estamos en evaluaciones con otros diferentes jarabes Pero pues eso sí Aún no lo puedo comentar Porque pues realmente estamos como en zona de investigación El día de hoy vamos a dar estas tortitas proteicas Unas tortas que su base principal es la moringa Hoja de moringa Tienen miel Un contenido de harina de maíz Harina de maíz criolla Diente caballo Y polvillo de poli Entonces vamos a suministrarles estas tortitas a nuestras abejas Vamos a mirar como es su consumo Si son palatables para ellas Y pues mis amigos Si esto funciona como lo esperamos La idea es compartirles a ustedes Como fue la elaboración de esta torta Que ingredientes lleva Y el costo de su elaboración ¿Listo? Entonces Ya continuamos amigos Chavos Bueno Entonces ya acá Simplemente lo que hacemos Es Colocar la tortita Acá encima Bueno en este caso La puedo ubicar allí en el espacio Que tenemos Cuando está completa la colmena Se ubica ahí en la parte de encima Por eso la idea es que quede así como Como una especie de tapetico Para que se pueda esplachar lo que más podamos Y al momento de colocarle la tapa No tengamos dificultad Pero en este caso La voy a colocar allí en la parte de abajo Acá Acá en esta parte Para que ellas Quedan Acceder a hecha Listo Necesita utilizar humo O nada de eso Voy a hacer mayor Molestia aquí A nuestras amiguitas Listo Eso es todo Listo Thank you Gracias por ver el video